Hugo de Cuco, enhorabuena, buen día. Cuando quiera, eh, manejalo. Laura, Diego, amigos de todo el país y del mundo, a veces nos pasa que me quedo dormido, ¿qué va a hacer? Bueno, dormí mucho, ¿qué va a hacer? Pero bueno, nada, un pequeño problemita, pero bueno, nos quieren detener, nos quieren frenar, pero nada puede detener nuestra marcha, mis amigos. Un día espectacular aquí en la provincia del Chaco, una temperatura de 26 grados, un solazo, no hay ni una nube, y estamos en un lugar realmente formidable. Miren dónde estamos, miren estos piletones enormes, que ahora, en un ratito les voy a contar un poco más, pero déjenme decirles que estamos en Las Palmas, en la provincia de Chaco, a 71 kilómetros aproximadamente de la capital de Resistencia, y un lugar que tiene muchísima historia, porque dos hombres, dos hermanos de apellido Hardy, que se llamaban Richard y Charles, ellos dos, eran irlandeses, estaban en Buenos Aires, allá por 1890, y ellos eran empresarios, que venían desde Europa, por supuesto, y les dijeron, en el norte de Argentina, hay unas tierras espectaculares para aprovechar, las pueden comprar a buen precio en aquel momento, y las pueden aprovechar para trabajar. Ellos soñaban con la idea de quedarse acá en el país, y de crecer, de prosperar, y la cuestión es que, bueno, se acercaron hasta estas tierras, y encontraron un lugar bastante complicado, difícil, imagínense, era pura selva, 1890 estoy hablando. Entonces, a partir de la historia, empezaron a trabajar, muy tenaces, estos irlandeses, bien irlandeses eran, bueno, y entonces, en dos años, empezaron a construir algo que realmente, en dos años empezaron a construir algo que realmente fue espectacular. ¿Por qué? Porque empezaron a crear un lugar distinto, si se quiere, una ciudad, como terminó siendo Las Palmas, pero dentro de un departamento, decir, porque, ¿qué quiero aclarar con esto? ¿Qué quiero decir? Que Las Palmas tenía prácticamente vida propia, porque allá por 1892, esta localidad de Las Palmas, se transformó en un ingenio azucarero. ¿Qué significa el ingenio azucarero? Significa una gran fábrica, que con el tiempo, fue creciendo muchísimo, fue avanzando muchísimo, a tal punto, a tal extremo, que este lugar, que era muy grande, para que se dé una idea, tenía 100.000 hectáreas. ¿Se acuerdan cuando el otro día estuvimos en el próximo Parque Nacional, en la Fidelidad? Bueno, eso tiene 150.000. Este lugar tenía 100.000 hectáreas. Era realmente grande. Y, bueno, realmente era espectacular ese lugar. ¿Por qué? Porque lo que se podía ver, lo que podían tener acá, era que además consiguieron que esto tenga. El primer lugar que tuvo electricidad en la provincia. El primer lugar donde tenía los baños en la provincia. Así que fue realmente un trabajo bárbaro que hicieron y mucha gente estaba trabajando. En un ratito volvemos, les contamos más de este lugar. Tenemos muchísimo para compartir con todos ustedes, mis amigos. Esto es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. Un día maravilloso. Realmente muy lindo. Volvemos cuando quieran. Aquí estamos. Muchas gracias. Muy bien, se ve realmente muy lindo el día allí. Sí, eh. Sí, eh. Sí, eh.